Dios, hago un espacio a diario para ejercitar mi cuerpo, para ejercitar mi piedad, para ejercitar mi mente. Me muevo, rezo, leo, como muchos vegetales, medito, busco nuevas experiencias porque quiero estar sana y plena e inteligente. Pero en realidad, ¿para quién es ese trabajo? ¿Para qué? ¿La vida de quién es mejor por eso? ¿A quién sirvo mientras me esfuerzo por superación personal? Si digo que las vidas negras importan, si digo que las vidas morenas importan, si digo que el inmigrante y el huérfano importan, si digo que Dios es justicia y gracia y bondad, entonces necesito hacer el trabajo, ejercitar el músculo, desarrollar la disciplina, cada día, en cada momento necesito aprender, necesito hacer el trabajo, necesito representantes, la práctica, el ejercicio, el sudor, la labor, cambiando, creciendo, viviendo, sirviendo, conociendo, liberando. Ayúdame a dejar de ser un símbolo resonante. Ayúdame a dejar de ser un gón retumbando. Ayúdame en cambio a ser un aprendiz y una hacedora, un amante y una luchadora. Conviérteme cada día hacia la conciencia, la debilidad, el trabajo. El trabajo, buscar justicia, rescatar a los oprimidos, defender a los huérfanos y abogar por los viudos, las viudas. Dios, por favor, mientras cambio, mientras cambio, cámbiame, conviértame hacia la justicia, hacia la misericordia, hacia la reconciliación, hacia aprender, hacia crecer, hacia convertirme hacia ti. Que sea así. Amén.